Santa Teresa del Niño Jesús escribió una recreación piadosa a la que llamó El Divino Pequeño Mendigo de Navidad Pidiendo Limosna a las Carmelitas, en la que narra cómo un ángel aparece llevando al Niño Jesús en sus brazos, mientras canta lo siguiente. En el nombre del que adoro les tiendo, hermanas, la mano, y canto por este niño que todavía no habla. Para este Niño Jesús, el desterrado del cielo, sólo he encontrado en el mundo indiferencia profunda. Por eso vengo al Carmelo. Que todas sus caricias, alabanzas y ternuras sean para el Niño Dios. Almas, que el amor las queme al ver que el Dios inmortal se hace mortal por nosotros. ¡Oh, conmovedor misterio! Viene a pedirles Limosna el que es Dios, el Verbo Eterno. Luego del canto, el ángel deposita al Niño Jesús en el pesebre y presenta una cesta con papelitos que tienen escrita cada una de las limosnas que el Niño ha venido a pedir. Esas limosnas son Un trono de oro, leche, pajaritos, una estrella, una lira, rosas, un valle, cegadores, un racimo de uvas, una hostia pequeña, una sonrisa, un juguete, una almohada, una flor, pan, un espejo, un palacio, una corona de lirios, bombones, una caricia, una cuna, pañales, fuego, un pastel, miel y un cordero. Cuando el ángel termina de leer cada una de las limosnas que Jesús ha pedido, lo toma del pesebre, lo carga en sus brazos y canta lo siguiente. Les da las gracias el Niño. Va encantado de los bellos regalos que le han hecho y en el Libro de la Vida los pondrá con sus nombres. Ha encontrado sus delicias Jesús en ustedes. Para pagar sacrificios, los sacrificios que hacen, este Niño tiene un cielo. Si permanecen fieles en contentar a este Niño, les dará alas de amor para el más sublime vuelo. Un día en la Santa Patria, pasado ya este destierro, a María y a Jesús verán. Así lo deseo. En esta Navidad podemos unirnos a estas limosnas y buscar quedarle al Niño Jesús ahora que es su cumpleaños. Y lo podremos arropar en nuestros brazos como lo hizo el ángel que vio Santa Teresa. ¿Qué manera de escribir de Santa Teresita del Niño Jesús? Una criatura de veras tiernísima. Ella quiso tomar como nombre propio, como monja, Carmerita Descalza, el nombre del Niño Jesús, pues su nombre de religiosa es Santa Teresa. Del Niño Jesús y de la Santa Faz. Hagamos una pausa en este programa especial de Navidad desde Tlalpujagua, Michoacán. Y regreso con mucho que mostrarle todavía y mucho que reflexionar en torno a este gran acontecimiento, el gran misterio. Dios se hace hombre. Dios viene a nuestro mundo en la Navidad. Los orígenes de reproducir en imágenes el nacimiento de Jesús se remonta al siglo XIII por iniciativa de San Francisco de Asís. Mientras recorría las poblaciones de Italia para predicar la palabra de Dios durante el invierno de 1223, mientras cerca de Rieti lo sorprendió la Navidad en la ermita de Greccio, donde mientras oraba, rodeado de la paz del bosque y meditando la lectura del evangelista San Lucas, tuvo la inspiración de reproducir en vivo el misterio del nacimiento de Jesús en Belén. Levantó una casita de paja a modo de portal, puso un pesebre en su interior e invitó a los habitantes de la localidad a integrarse en una escena viviente con José, María, el niño recién nacido, los pastores y hasta un buey y un burro. La hermosa idea se propagó por toda Italia, luego por España y el resto de Europa. Durante mucho tiempo se mantuvo con nacimientos vivientes, principalmente en iglesias y conventos, hasta que se empezaron a elaborar figuras de madera o de barro y así se extendió a los hogares cristianos. El primer nacimiento, hecho con figuras de barro, se elaboró en Nápoles, hacia finales del siglo XV. Durante la evangelización de América, los frailes se valieron de las costumbres navideñas y los nacimientos desempeñaron un papel relevante en esta misión. Los indígenas elaboraron las primeras piezas y así surgió el arte sacro virreinal de los nacimientos mexicanos y se extendió por todo el mundo a partir del siglo XVI. En la Santa Sede, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, cada año se instala un nacimiento con figuras de tamaño natural, que siempre asombra a los peregrinos por su particular belleza y porque cada año es diferente en su ambientación. Son famosos los nacimientos italianos, alemanes, españoles y los mexicanos, que suelen caracterizarse por recrear a varios personajes y animales en ambientes muy extensos con plantas, musgo y hasta lagos y ríos. Al implementar un nacimiento en casa, la familia contempla el acontecimiento de la natividad en Belén, en una actividad que fomenta la unión familiar y ayuda a meditar en el misterio de la Navidad y en las virtudes de cada uno de los personajes. Así, a través de los sentidos, se eleva el espíritu ante el acontecimiento maravilloso y único de Dios, que se hace hombre para manifestar lo inmenso e infinito de su amor misericordioso por cada ser humano. Le invito a que se acerque a conocer el Evangelio de San Marcos, a que conozca al sorprendente Jesús del Evangelio de San Marcos en un curso teológico profundo que se ha grabado en dos discos compactos en formato de MP3 con duración de 12 horas y que le permitiera a usted, en su hogar o en sus trayectos en vehículos, acercarse al texto del Evangelio de San Marcos y además a explicaciones profundas. El Hijo del Carpintero, el relato más humano de Jesús de Nazaret, es este curso en formato de MP3 que usted puede encontrar en la Casa de San José. Acérquese, sorpréndase con el sorprendente Jesús del Evangelio de San Marcos. Gracias. 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 Gracias.